El conflicto en Colombia contra las guerrillas se intensifica en 1978. Deseoso de mostrar resultados en la lucha contra la guerrilla, el presidente Julio César Turbay declara el Estatuto de Seguridad el 6 de septiembre de ese mismo año. Transformar en la medida que lo necesitamos para actualizar a nuestra patria y no ir a remolque del progreso, sino a la cabeza de él. Encabezadas por el general Fernando Landazábal, las Fuerzas Armadas adquieren poderes excepcionales. Estas podían detener civiles y juzgarlos sin órdenes judiciales, reprimir y suspender el derecho a la protesta y finalmente imponer toques de queda en ciudades a voluntario. El Estatuto trae al país el concepto del enemigo interno, donde toda la sociedad civil se convierte en potencial objetivo de guerra. Por presiones de amnistía internacional frente a desapariciones y abusos del Estado, el Estatuto se cae finalmente el 6 de junio de 1982. Como consecuencia de este, la guerra en Colombia entró en una fase mucho más brutal. Marcada por una mentalidad de guerra total que justificó de aquí en adelante toda clase de atrocidades.